Ahora márquenle a su ex y le van a decirme no quiero regresar contigo simplemente te quiero dedicar a esta canción bonita, viejita del general de San Juan y al terminar la canción cuando ya termine yo de cantar la canción nomás cuelguen así no le digan y bye chingo a mi madre si no te marcan 30 segundos porque esta canción se llama fuiste todo para mí quise hacerte feliz Encuentro triste no canto, quise darle a mi vida, lo que canto a viena, quise hacer que te creer. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores, más hermosas, los marines. Fuiste todo para mí, yo para ti no fui nada. Hoy me pides que te quiera, mi corazón donde se llega a querer una vez más. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Encuentro de poesas, un boleto de canciones, regalando los demás flores. Muchas familias y amigos al gran salido Dejando mi madre por abrirse y no suelta Mi madre quiere un cantón como lo que está tomando Mi madrecita querida, otro se está rozando No debo estar soñando Que lindo son para mandar una canción Mi madre quiere un cantón como lo que está tomando Seguido sin jugar mucha gente Caminando al barrio Seguido sin jugar mucha gente Hay que llevarme en el bar Cuando yo me voy así me van a llorar Es mi triunfo deseo no ser mayor rival Y a ver si te las campanas y amparas de llorar Sin conocer a mi gusto que llevo a canse juntar Es la única pesadilla que aquí se ha de despertar Por ti no me haré un amor Digo que lo sé que viento Esos tiempos que voy a cambiar mi vida Es que se espalda el riesgo Tu voz me dé a mi familia Si bien se lo están poniendo ¡Oh! ¿Cómo? A los coches de Guerrero a todos van a decir nada Ahorita sale correo después de esto para todos los coches de Guerrero a ver Pero primero vamos con esto que están pidiendo Se llama ¿Cómo? Los viejos robes Los viejos robes Los viejos robes